Vanessa y Jan Juego de Béisbol ¿Y cómo te va? Voy por el par ¿Qué significa? Bateo unos 500 Tal vez algo mejor ¿Hablas de béis? Me refiero a mujeres ¿Qué podría llevarme hoy? Qué buen jugador Debiste ver el juego Un Don Juan Es mi hermanito ¿Qué me dices tú? ¿Cómo va el promedio? No bien Tu suerte va a cambiar ¿En serio? Podría hacerte olvidar la noche Creo que yo puedo sola Dos es mejor que uno Un poeta Hip-hoppeo Soy amateur, pero... Puedo hacerlo Tienes muy alta autoestima Jamás me canso de escuchar mi voz Tal vez suene a presunción, pero... Creo que la mayoría se sienten así Y si no lo articulan... Cuando yo muera... Me iré sin arrepentimiento Sabiendo dicho todo y haciéndolo todo Tal vez suene trillado, pero así soy Entonces eres sincero La distancia más corta entre dos puntos Dime lo que ves en mí Tal vez sea rudo Adelante Un toque de desesperación ¿Es tan obvio? Tal vez no para todos, pero para mí por supuesto que es obvio ¿Qué otra cosa? Te esfuerzas de más Sí, por favor Te sobran unos carbohidratos ¿Me estás diciendo gorda? Era un chiste, no estás tan gorda Bueno ¿Te interesan mis comentarios? Por favor Si tuvieras sentido Te cansarías de oírte hablar Porque ya me hartaste y llevamos tres minutos Te pusiste algo sensible, ¿no? ¿Quieres hablar de desesperación? Las mujeres que notaste Tal vez te conquistaron para ahorrarse unas cuantas baterías Continúa Ok Si todas las profecías de calentamiento global en serio se cumplieran Y el planeta perdiera el 99% de los habitantes Y tú y yo fuéramos los últimos humanos y debiéramos repoblar el mundo entero Preferiría morir primero Oh, lindo intento ¿Lo disfrutaste? Sí, gracias Fue algo maravilloso También para mí Con permiso Hola ¿Me decías? Acaba de abofetear a ese Alguien debía hacerlo Gracias por hablar conmigo Fue lindo Seguro no soy tu tipo, ¿verdad? No digas eso Yo sé que no estoy en tu liga Eso no es cierto No saldrías conmigo, ¿sí? Es que no salgo mucho Tengo una situación complicada ¿Por qué lo dices? Tengo un ex que no parece creer que lo es ¿Te está acosando? No, no Solo es... No quiero ser grosera, pero... No quiero hablar de eso ¿Me prestas tus lentes solo un segundo? Claro Son bonitos, pero sí que tienen mucho aumento Dicen que soy parcialmente ciega Y supongo que los lentes de contacto no te funcionan Pues sí, pero no veo tan bien Sí ¿Y la cirugía láser? Claro que sí, pero no me gusta leer sin mis lentes Y yo fotografío y no quiero un ojo de 20-20 y el otro con 20 otra cosa Sí La ciencia de la visión es algo de verdad sorprendente ¿Eso te interesa en algo? Gracias No sé mucho al respecto Pues solo piensa en la luz que da al receptor de tu retina Y este logra transmitir impulsos que son enviados por tu nervio óptico a un procesador o algo así en tu cerebro Que luego, luego cambia el impulso por imágenes en tan solo un segundo Digo, un error y se pierde una vida La confiabilidad de cualquier máquina que se inventara o concibiera La supervivencia del individuo o la especie entera Dependía de la perfecta ejecución de un continuo evento eléctrico paralelo Y eso me parece muy fascinante Pero solo estoy hablando de mis intereses Me interesa ¿Sí? De hecho estoy experimentando en ese campo ¿Quieres verlo un día? Sí Es genial Ok Bueno, yo... Ah, sí Adiós Hola, soy Malcolm So, which of these guys do you think is the best fit for me? Sound off in the comments below Question off in the comments below ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.